muy buenas castores que tal estáis estamos en un nuevo vídeo cyberpunk 2077 y hoy lo que vamos a hacer son los combates vale las misiones se llaman nacidos para dominar en la cual tengo que enfrentarme a puño limpio contra varios contrincantes vale creo que son cuatro vale pero ya hice uno al principio cuando empecé el juego vale que era como uno fácil y ahora se nos vienen los tres siguientes que en principio son bastante más complicades así que vamos a por el primero que es en el arroyo vale que está aquí vale ver combate del arroyo así que vamos a ir a por él vamos a enfrentarnos en combate un rostovitz estás ciego mira el puto logo de tectronica es el spt 32 grad el mejor fusil ha habido y por haber a ver en combate eres back el mismo es verte y mi cartera empieza a dar palmas me lo juego todo contra ti te veo muy subidito y no es para menos este brazo es tecnología militar huesos de titanio fibra de carbono podría abrir un tanque en canal si quisiera ok y bien hay trato o ya te estás meando encima bonita fusil el fusil es el de donde lo ha sacado es un recuerdo del ejército por por curiosidad he oído que es una edición limitada sólo fabricaron 300 para la caje de vaya vaya así que eres un flipado de las armas pero eso es lo de menos aquí estamos para romper huesos y cromo bueno aceptas mi oferta o no sí claro no sólo la veo sino que subo la apuesta venga ya te dije que voy a jugármelo todo también el fusil no tienes cojones de hacerlo contigo más no me la puede sudar va me ha puesto el fusil hostia vale voy a hacer una cosa vale así por los loles por si las moscas vale porque 12 mil las apostas 12 mil edis significa que combate puede ser jodido así que me voy a meter un potenciador de salud un potenciador de aguante y ya que estamos uno de estos y esto venga va además tengo ganas de subir un nivel vale porque cuando suba el nivel puedo instalarme un ciberbol nuevo que ya veréis venga estamos tardando en serio tantas ganas tienes de besar la lona vamos vale a ver vale es que no le quito una mierda un 2% de un golpe solo un 1% venga va hostia 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 que de una hostia me ha quitado bastante vida hay que tener cuidado Vale, o sea Toma Menuda hostia le metí en la cara Vale La mejor defensa siempre es un buen ataque Venga va Va, va, va Vamos Vale, te hemos quitado bastante vida ya Venga va Venga, pero, muévete Vamos ya, vamos ya A ver, mírale Vamos Uh Vale No sé por qué Se pone como nervioso el personaje Coño Vale, está al 50% Y yo, joder Joder Me cago en todo Vale, venga También el fusil No tienes cojones de hacerlo También es cierto que hace tanto que no jugo a puñolito Que no me acuerdo de la estrategia contra la peña Acuesto el fusil ¿Estás listo? O ya te estás acojonando, primor Vamos Ya estamos tardando ¿En serio? ¿Tantas ganas tienes de besar la lona? Venga va Vamos 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 Vamos, venga va Vamos Hostia Hostia, hostia al canto Hostia al canto Otra hostia al canto Ven, 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 ven Vamos Uh Vamos Hostia, pues ahora le estoy quitando más, eh ¿Será que me he puesto serio? Vale Ok 60% Oye Vamos Vamos Otro puñelazo ahí Esos gordos ¿Vale? Venga, que lo venzo, que lo venzo Vamos Vamos Ya estás hecho, ya estás hecho Tranquilo, hombre Vamos Vamos Hostia Hostia Ya está Vamos O te arranco la lengua Hostia, está bien Pásame el fusil Por encima De mi cadáver A por él Vamos allá Hostia Esto ya es hacer trampa O sea Si hacéis trampa vosotros Nada me evita que la haga yo ¿Vale? O sea, así os lo digo O sea Si me vais a venir a mí con esas O sea, os destrozo, eh Os destrozo Respira Me he cargado a todos Vamos Hostia Tututututututututututu ¿Dónde estás? Joder Jaoder La madre que te parió Que tenga no limpiamente Joder, perra, chaval Chaval, me quedo todos los vuestros Y encima Me quedo también Las armas Y todo lo que tengáis, hala Y a ver, que me llevo un arma Que es emblemática Y se llama quinto Vale, quiero verla Porque encima es un fusil de precisión A ver, quinto Vale, de potencia como la que llevo O sea, como el justiciero O sea, es otra igual además Podría decir eso, o sea A ver, aún la puedo mejorar a emblemática Pero prácticamente es el mismo arma Añade puntas explosivas a la munición del arma Vale, no es igual ya O sea, la que llevo yo llevo un silenciador Y estas son puntas explosivas Hostia puta Me mola He oído Vale, a ver Club de tal He oído que se formó una movida chunga Con va Que el tío siempre fue algo turbio Me alegro de que saliera este una pieza No, hombre Le he ganado limpiamente, vale A la revancha Ha sido en la revancha Pero es lo que hay, tío No te gana la primera Pero te gana O sea Es lo que toca Es lo que toca No pasa nada Vale He subido de nivel A todo esto Así que voy a dar Puntico de ventaja aquí Y este también Que lo quería yo poner Vale Ahora somos más fuertes Y tengo nivel 16 En constitución Así que puedo irme A un sitio Vale Aquí Para ponerme un cyberware Que estaba esperando Llegar al nivel 16 Para llevarlo Para al menos Estas misiones Vale Luego igual me lo quito Y vuelvo a poner el que tenía Pero Ahora mismo Tengo que ir A por ese cyberware Porque si no Los combates Veo yo Que se me van a hacer Bastante complicados Así que venga Vale Que el Este está aquí Al lado Por aquí Vale Más que nada Para que lo veáis Lo que le quiero poner ahora Vale En sistema operativo Le voy a poner El berserker de ZTECH Mantén pulsado R1 y L1 Por así decirlo Para activar el berserker Y aumentar la fuerza y resistencia Vale Mientras berserker Querer derrotar enemigos Establece un 5% de salud Pero Aumenta un 10% El blindaje Y todo O sea Duración durante 5 segundos Recuperación 10 Así que durante 5 segundos Seré la leche ¿Qué pasa? Que luego Le puedo meter Mods Vale Como son estos de aquí Vale Reduce la recuperación De tal Este Reduce la inestabilidad De las Bueno Esto me da igual Un poco Pero También tengo Este otro Aumenta la probabilidad De crítico Un 15% Y este Reduce la recuperación En 6 segundos O sea Si la recuperación Son 10 Puede estar activando Berserker Todo el rato Así que con esto Vale Nosotros ahora Nos vamos a ir Al siguiente combate Que es El Glen ¿Vale? Así que una pelea más Esta vez en el Glen Un Valentino Que no sé qué No sé cuánto A ver ¿Dónde coño está esto? Vale Está bastante lejos Así que Voy a hacer una cosa Uh Es que está Muy alto Digo Me tiro A lo mejor Por aquí Puedo Tal Pero No Va a ser que no Vamos a tener que coger La moto E ir para allá Venga va Venga no llores Anda Vale Pues venga Me voy a librar De mierda De esto Porque Voy a llegar más rápido Yendo con la moto Tal cual Que es lo que voy a tardar En En todo esto Así que los combates No son fáciles ¿Eh? Venga Vamos por aquí Y a ver Que nos espera El siguiente combate Porque Las cosas Claras Y luego queda La final Creo Y uno de ellos Es contra Un animal Que se tiene que emitir Unas hostias Este flipa Vale Lo he echado Lo he echado El pedazo De rápida Acabo de hacer ahí Vale Nos bajamos Y nos vamos Para allá ¿Será por aquí Cerca ¿No? Sí Vale Vamos a hacer Lo mismo De antes Nos vamos a meter Una croma antícora No Un rebote No Un rebote No me hacía falta Un taco Un amplificador De salud Y uno De aguante Dijiste que buscabas Trabajo Y encontré Uno No Vengo por el combate Lo siento chiqui Sé que estás embarazada Pero Y el peor padre En Night City Micaela Nena Sé lo que hago Debes confiar No te dijo más La palabra Primero gastaste Una fortuna En cromo Y ahora Es demasiado Hazlo a entrar En razón A madrazos ¿Va? Necesito una buena lección Micaela Micaela Espérate Chingada madre Bueno señorita Escucha Necesito mucho dinero Y ya Es por eso Que solo recibo Apuestas fuertes Me estoy jugando El carro O lo igualas En efectivo O te olvidas De la pelea Vale ¿Qué coche es? Vale Me interesa ¿Qué coche es? Una joyita Un 2056 clásico Tuneado Pero con solo 32 mil kilómetros O sea Johnny le está molando Ni reparado Ajá ¿Y mangado? No, no, no Nada de eso Todo legal Te doy mi palabra Escucha Si no te gusta el trato No lo aceptes Pero no retracemos Más esto El tiempo es dinero Y me estoy quedando Sin ambos ¿A qué estás esperando? Venga va Venga lo igualo ¿Estamos? Todo chido Vamos Cuatro mil Me parece un poco Pero vale ¿Entendido? ¿No vas a sacar Ningún anoil O garras mantis De tu trasero? Pecho Pregunto Pregunto porque el último Vato con el que peleé Trató de sorprenderme Con espolones Como sea ¿Listo? Sí, sí Señor Mírale Cómo goza ahí Cómo posa ahí Todo Venga va Cuando quieras Vamos Cuidado No estoy jugando Ni yo Toma 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 Vamos No Hostia que me ha dado Y todo Vamos Chaval Este está puesto Con algo Creo ¿Te he esquivado A tiempo O qué pasa Aquí? Oh Home Home Vamos Vamos No No Joder, hijo de perra, chaval Eso es jugar sucio Vamos Otro puñetazo más Hostia Hostia, se vuelve el cabrón más ¡Epa! 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 ¡Ahí está! ¡No la pelea! ¿No ves que ya es suficiente? ¡Uf! ¡Me cagué la nena! ¡Ay, lo siento! ¡Madre si yo! Lo siento, tío No digas nada, infeliz Dale las pinches llaves y vámonos para la casa Bueno, me llevo un coche gratis Bueno, me va a costar cuatro mil en realidad Toma Cuídalo por mí Lo siento, tío Mira ¿Sabes qué? Tiene que cuidar O sea, me llevo el coche Quédate los edis Pero los edis que aposté Son tuyos ¿Tú? ¿La neta? Lo siento, el coche lo quiero Yo no bromeo con eso Escucha Yo Mierda No sé cómo agradecerte Con que no pierdas lo que ya tienes Me vale No es mi intención Uf, cómo nos tazamos de esa, eh Ajá Los pendejos tienen suerte Sí, ¿no? Bueno, va Hemos conseguido ya también Vamos a ir en nuestro nuevo coche Al último de ellos, ¿vale? Que es el de Rancho Coronado Algo con V Que con lo que he visto Es ir a la esta de los animales Hostia, pero Joder ¿Cómo maneja? ¿Cómo maneja este tío Este coche por aquí? Somos la muerte, chaval Somos la muerte, dice él Dicen que le has deformado la cara a César Pero que has dejado que se quede la pasta Buen gesto Es un tío decente Y eso es raro Tu rep Sube en la calle Sí, le ha atropellado la cabeza Menos mal que no me han visto Eh, no No quiero reunirme con Hanako Quiero ir al último de los Ranchos Y la verdad es que mola esto De que un coche tenga 6 ruedas Es algo que creo que existe ya O esto Yo creo que no, eh Pero bueno Tenemos coche nuevo Somos la muerte Y bueno No es muy rápido Que digamos, eh Me estoy dando cuenta De que no es demasiado Rapidito Lo siento, tío Así que nos queda Un combate más Y creo que no sé Si voy a Porque creo Además Vamos Hostia Es jodido de controlar El puto coche este Venga Mira Lo siento Somos la muerte Todo lo que tú quieras Pero ahí te quedas Chaval Club de los animales Yo Yo me quedo con mi moto Yo me quedo con la moto Voy a tomar por culo Ahí está Ahí viene Lo siento mucho Pero la moto es más rápida Y no hace lo que acaba de hacer Ese coche O sea Venga Que ya estamos cerquita Ya está Ala Si no llego a saber Les regalo también el coche Porque me cago en la hostia Por cierto En el club de los animales Tenía una misión Un encargo también Para cumplir O sea Puedo hacer un 2x1 Incluso Así que Vamos a ver Qué clase de Combate va a ser Y ahora vemos Vale Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Vale Por si acaso Y venga Venga Anda Vamos a ir de buenas Que a ver si No vamos a poder hacer la misión Por querer entrar Y cargar Mato Cristo ¿Qué coño quieres? Vengo para un combate Vengo para un combate Joder ¿Cómo está eso? Interesante ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver Si te reconozco después Oye Me suenas de algo Eres de Watson ¿No? ¿Tu padre no trabajaba En el taller de Salman? Sí Antes de que lo metieron En el talego Sí Me acuerdo ¿La Pasma Lo pilló Mangando relojes? Entre otras cosas Gente morrendo Como moscas En la calle Y solo les preocupaban Los tapacubos robados Putos maderos En fin ¿Querías algo? Bueno Nada ¿Y? ¿Quién va ahora? ¿Alguien más? Vale Vamos a hacer lo de antes Potenciador de salud Que esta si tiene pinta De ser Bastante jodida De derrotar ¿Y por qué no tengo Otro potenciador más? Porque me cago en la hostia Ya me está dando miedo Te lo juro Me está dando Bastante miedo Como sea esta Ah sí Tu cara no me suena Eres nuevo por aquí Más o menos Pues ándate con ojo Los extraños No son bienvenidos aquí Como mires mal a alguien Te partirán las piernas Y te tirarán a una zanja Pero Si me derrotas Romperé una lanza por ti Podrás usar las instalaciones Conocer al entrenador Y toda la pesca Ok Pues mira Se agradece Te diría Que de nada Pero aún tienes que derrotarme Y entre tú y yo Nunca he perdido un combate Ok No jugamos nada Es verdad A ver ¿No vamos a apostarnos unos edis? No El dinero ensucia la imagen De este deporte Yo he venido por el combate Nada más Ok Pues Nada Dices que nunca has perdido Pero para todo hay una primera vez Me temo que no caerá esa breva Vamos Por si acaso A menos los primeros segundos Los tendré garantizados Tienes algún implante secreto Filtros sensoriales Rotores Potenciadores Ahora lo verás Es verdad Pues nada ¿Empezamos? Sí Vamos al tema Venga va Suerte Fáltate va Wow Ya ves Es que le he metido ¿En serio? Hostia Si es que me ha ¿Cómo es esto? O sea O sea ¿Cómo es esto? Que Ni 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 he podido hacerle nada Hostia Hostia Wow Venga ya Pero Ah vale No Vamos 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 Ok 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 Vamos Uh Uh Vale Ahora Vamos 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 Uh Vamos 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 Uh joder o sea que de una hostia me quitaba casi la mitad de la vida la cabruna joder cálmate que me calme que me calme como coño voy a hacerlo lo siento veo que no te gusta perder no ni tampoco quiero cogerle el gusto mira he tenido bastante por hoy pero me aseguraré de que no te moleste ponte cómodo ok ni se te ocurra restregarme lo no vaya a ser que me vaya a ingorilar vale te equivocas solo quería darte las gracias porque por un buen combate sin trucos ni nada ha sido una agradable sorpresa para variar sigue así nena vale voy a hacer una cosa vale una cosa rápida cortita y volvemos a ver vamos a dejar que pase el tiempo un día y a ver qué pasa porque acabo de completar la misión está así que vale y ahora qué pasamos 12 horas o podemos ir a hablar con con fred a la que lo pienso vamos a hablar con fred a ver si nos dan información de cómo completar esto lo bueno es que fred está en el edificio donde está el hogar de de v así que va a ser fácil llegar no es un fantasma vale el edificio h10 atrio a ver si me dice ahora algo yo que sé vale vea el último combate vale debe decir una cosa uve sabía que llegaré lejos pero me sabe que tanto estás a la final contra cuchillas hughes campeón profesional de los presos pesados uno de los mejores del mundo este combate pasará a la historia lo presiento vale y dónde está este combate ya que me lo han dado aquí no aquí vale pues ya me han dado el ok pues venga al gran imperia el molde sea contra otro animal seguramente y este va a ser un animal con cuchillas y toda la hostia y me estoy empezando a temerlo pero no así es lo digo ahora eso sí voy a terminar este combate y me voy a poner el ciberware mío de siempre no me está molando mucho a mí el el berserker chica esto sí que esa es la clave significado de la vida la play a la playa de carpi con la play vale bueno genial como siempre vale con nada el combate final madre mía suena que voy al final del juego te lo juro vale antes de antes de nada vamos a meternos otro potenciador otro de aguante que es que sin esto no lo conseguimos ni de coña eh vale espera al combate final venga sentamos y esperamos ganaré no ganaré no lo sabemos pero por si acaso no puedo guardar no puedo guardar no puedo guardar vale a ver si puedo guardar sí venga va venga puto relic aquí ya lié una muy buena la vez anterior pero bueno a ver quién es ah mira este es el entrenador me alegro de verte bueno ahora qué ahora qué dice el colega luchas por el ciclo te enfrentas a cuchillas ¿sabes quién es? tío me sabe tan mucho ¿anuncia cremas depilatorias? me parto contigo es el tres veces campeón de los pesos pesado jamás pensé que se dejaría ver por aquí es una estrella del deporte patrocinada por las grandes corporal su agente dice que esto es para mejorar su imagen pública cuchillas vuelve a sus raíces para demostrar que sigue siendo aquel buscavidas de la calle ¿tengo alguna posibilidad? buena pregunta tú eres bueno de cojones eso es un mal fibra de carbono huesos de titánio juntas hidráulicas cortesía de los bioingenieros top de Night City vamos que es un puto rojo sé a lo mejor Víctor nos sorprende con algo y que está aquí ¿verdad creerías que se iba a perder algo como esto? aunque sinceramente la cosa no pinta bien para ti pero no hay mal que por bien no venga ¿no? si Cuchillas va a ganar de todas todas ¿qué tal si sacas un pellizco de eso? a ver, dime no, aquí no hay mucha gente escuchando vamos al otro lado vale, a ver ¿quién me va a ofrecer este? una mina a ver César ¿no deberías estar montando ya la cuna? se caduca mañana tengo tiempo a ver que me va a... esto tiene que quedar entre nosotros ¿vale? déjate de rollos ¿qué quieres? ¿que me deje ganar o qué? me va a pedir que me deje ganar vale iré al gran sé que los combates deberían ser justos pero la vida no lo es ¿tengo razón o no? el agente de Cuchillas quiere que se luzca que toda la ciudad se entere de que ha arrasado en este río resumiendo zúrrale un poco baja la guardia de vez en cuando y luego... ¿cómo sabía yo que quiere? ¿cuánto? mucho más de lo que sacarías si ganaras hostia tío o sea quiere que pierda aposta joder bueno mira por ahora más otra cosa es que luego lo haga o no ¿eh? o sea a ver ¿de qué? más bien ¿de quién? es Cuchillas mi papá luchó contra él hace tiempo cuando Cuchillas estaba empezando mi papá cayó en el tercer asalto el árbitro paró y combate pero Cuchillas no estuvo golpeándole durante otros tres minutos logró sobrevivir pero... ya me imagino ¿a dónde quieres ir a parar? que le mate a... a ninguna parte mi vida es un callejón sin salida yo... solo te pido que castigues a Cuchillas por lo que hizo quiero que sienta lo que sintió papá joder no me jodas para eso estamos pequeña gracias te estaré a mi mano lo siento mucho por el entrenador tío pero... igual es mentira ¿vale? pero... es que la niña es la niña tío la niña es la niña no me jodas hola rino veo que no paras la próxima vez barre del suelo con tu cara ya verás joder vale queda... quedaba uno por aquí no sé si habrá venido o no igual no no el otro no ha venido porque le he matado o sea... pero bueno aquí está Víctor Nick ¿qué te trae por aquí? ¿qué quieres decir? he venido a ver el combate del año la gente está que no caga con él no me falles ahora ¿vale? bueno mira dos acciones un intento si le derroto le he derrotado si me gana me ha ganado y ya está así podemos salir todos ganando cualquier decisión es buena así que así se queda es que lo llevo pensando y ya está ¿qué? joder cómo está este ¿no? cuando quieras bien damas y caballeros de Night City llegó la hora de nuestro gran compadre para la velada de esta noche tenemos a Cuchillas Yus y a Uve un aplauso venga a vuestros rincones también os lo digo o sea yo voy a intentar ganarle a 100% ¿vale? ¿qué me gana? pues nada me ha ganado pero voy a intentar darlo todo más que nada más que nada por la niña es que la niña ya me ha dejado Vic ¿cómo te ves para el combate? bien mis puños están inquietos en este mundo No se ha adaptado a ellos Si le golpeas ahí Lo notará, y mucho Gracias, Vic Lo tendré en cuenta ¿Preparados para la campana? ¡Ok! ¡Dale! Empecemos de una vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Es otro animal como la de antes! ¡El estómago! ¡Dale en el estómago! ¡Bien! ¡Sigue dándole hasta que se canse! ¡Vamos! 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 ¡El culo! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Uh! ¡Vamos! vale, pinta y atacar puta vale vamos vale vamos vale vamos venga, a la mitad vaya mierda vamos 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 otra más vamos 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 seguimos venga va vamos ahí vale venga a la por mi mierda me volvió a dar el cabronazo ok ok vamos vamos hijo de puta se ha curado vamos 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 cabronazo eso no vale lo que has hecho vamos te había derrotado ya hace rato cabronazo te había dejado ganar pero es que has hecho trampas es que has hecho trampas vamos ahí está lo siento mucho pero ha hecho trampas se ha curado o sea lo siento mucho la niña si has jugado bien has jugado bien a ver a ver no sabía que pasaría solo los mejores pueden conmigo solo los mejores conmigo a ver a ver Fred tío ha hecho trampas se ha curado o sea lo siento mucho no es lo que hablamos así que a ver eso le llamo yo boxear a ver si encuentro a la niñita voy a buscar a la niña a ver si aparece por aquí felicidades eres una máquina pues el entrenador no se queda atrás ok ok me dices algo o pasas lo que pasa es que la niña no la he visto ah mirala ahí está ahí está a ver si fue así todo salió bien y cuchillas cayó que cuánto unos cuantos miles si es que soy una actriz que lo flipas espera actriz me la habías colado con la historia de tu padre lo siento no sé de qué me estás hablando me voy si llego a saberlo que hija de puta que cabrona vale voy a hacer una cosa voy a guardar vale pero quiero ver que pasaría antes del combate vale aquí justo estoy combatiendo cha que cabrona vamos a adelantar esto vale ya menos sabemos que le puedo ganar vale o sea pero vamos a hacer lo que ha dicho Fred la niña esa que la viene por el culo hola la verdad si es un tipo duro que quiere ese tío es un mirazo todo lo que te digas empecé vamos venga va a ver también es cierto que no me voy a dejar ganar como han dicho el estómago dale del estómago vamos porque se que la veo está más fácil y todo o sea venga vamos vamos para cuando se cure vale cuando se cure si wow vamos si luego se cura sigue dándole hasta que se canse está tambaleando dúrale un poco más vale ya está me ha ganado el título y el premio son para Cusillas Club el campeón un placer machacarte quieres ganarte unos Evis haciendo de saco de boxeo puedo encadenarte al techo y rebatar la faena tampoco te pases tío tendré que seguir aguantando tus gilipolleces o te vas a callar de una vez eh eh relajaos el combate ha terminado v échate para allá tenemos que hablar a ver también te digo que como ahora no me quieras pagar o no me agradezcas ni mierdas o sea te dan por culo y cargo a la otra partida o sea así te lo digo a ver bien hecho muy natural todo nadie se ha olido nada me he ganado a pulso cada eddy pero joder con el cuchillas valiente gilipollas ahí te doy la razón pero está donde está porque tiene lo que tiene no le des más vueltas al final lo que importa es la pasta y ahora tú estás montado en el eddy bueno venga va bueno caster lo vamos a dejar aquí ya vale y en el próximo vídeo vamos a buscar a más ciber psicópatas para no aburrirnos vale habré otros 6 vale detención de psicópata vale tenemos 12 todavía que encontrar así que haremos la mitad 6 luego haré otra misión que a mí me mola que va de carreras de coches para ir cambiando un poquito sabes y luego hacemos los 6 que quedan así que casters lo vamos dejando aquí así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si por un casual de la vida si os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado me pincháis os suscribís y ya está fácil y sencillo y para toda familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 Chau